Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Hoy en Pulso Latino El cuerpo policial de Aruba junto a DTI organizaron jornadas de inspección para controlar los camiones tanto su documentación como también su contenido El consulado de Colombia en Aruba extiende una invitación para atender a talleres en contra de la violencia doméstica Se conocen audios de una mujer que fingió haber sido quemada con ácido para cobrar la recompensa El arquero colombiano Farid Mondragón realiza una noble causa con un niño que lo consideraba su ídolo Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía El departamento de DTI junto al cuerpo policial de Aruba Estuvieron haciendo inspecciones a los troc después de la denuncia hecha por un ciudadano para verificar que los conductores tengan sus papeles en regla En el control varios recibieron sus multas Recientemente el cuerpo policial de Aruba estuvo realizando controles a los troc o camiones que circulan alrededor de la isla Esto debido a la reciente problemática que ha suscitado en torno a los desperdicios que estos camiones están dejando en los montes de Aruba El cuerpo policial está realizando inspecciones en diferentes distritos para así comprobar que estos camiones tengan su documentación al día como el curing ya que se está revisando que es muy importante no solo para el mismo conductor sino también para el resto del tráfico El departamento de DTI le hizo la petición al cuerpo policial para comenzar con los controles a los camiones de dump para comprobar que estos tengan el revisado del curing ya que allí se fijan si están bien de frenos, luces, pito y demás y de esta forma evitar posibles accidentes Es importante concientizar a la comunidad de Aruba para que no solo los camiones sean revisados sino también todos los autos que corren por las vías de Aruba La Fiscalía Colombiana subastará más de 100 mil bienes incautados a los narcotraficantes, a la guerrilla y a la delincuencia común En los próximos días el organismo dará a conocer a través de su página web el listado y el procedimiento para participar en el proceso Tras un decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos, la Fiscalía buscará monetizar miles de inmuebles, vehículos y motos que se encuentran bajo su administración incluso desde hace más de una década En muchos de esos casos el proceso penal de expropiación definitiva aún no ha concluido Así que por aras de hacer una buena administración y que haya economía en esa administración que no le deriven más gastos a la administración, es decir a la Fiscalía se pueden vender antes de que haya una decisión definitiva de comiso El director del CTI señaló que los bienes pertenecen o pertenecían a delincuencia común, bandas criminales, narcotraficantes y guerrilleros Tenemos 400 mil millones de pesos incautados por el comiso para posteriormente hacer la subasta de estos bienes y que la Fiscalía pueda hacerlo en un tiempo récord En los próximos días se dará a conocer el listado completo de los bienes que serán subastados así como el procedimiento para participar en el proceso a través de la página web de la Fiscalía Y continúa la ola de violencia en Puerto de Buenaventura Allí en las últimas horas dos personas fueron asesinadas una de ellas, un menor de edad que fue descuartizado En lo corrido del año ya son nueve las personas que han aparecido desmembradas en humildes sectores del puerto sobre el Pacífico En un barrio de Bajamar de Buenaventura la policía halló el cuerpo desmembrado de Carlos Andrés Angarita de 16 años En un costal se encuentra un cuerpo desmembrado Allí las unidades de policía judicial hacen el levantamiento y se verifica qué pudo haber sucedido Clara Martínez, la madre del menor de edad, dijo que su hijo no tenía problemas con nadie y que se dedicaba a vender agua de coco La víctima había desaparecido el sábado A las ocho de la noche en la casa digo mamá ya vengo voy a traer un helado y no me demoro Y ya no lo volví a ver hasta que nos llamaron que al mono lo habían picado Mientras tanto en el corregimiento San Cipriano también de Buenaventura las autoridades reportaron el crimen de un hombre de 22 años con arma blanca durante una riña El consulado de Colombia extiende una invitación a toda la comunidad para que asista al taller llamado violencia doméstica que se llevará a cabo el próximo 24 de abril en la sede del consulado El consulado de Colombia en Aruba extiende una invitación a toda la comunidad en general para que asistan al próximo taller que se estará realizando el día 24 de abril en la sede del consulado ubicado en Julian Stratt 4 La meta de este taller es informar a la comunidad sobre la problemática que se está viviendo en muchos hogares y es la violencia doméstica ¿Cuáles son las características principales? ¿Cuáles son las consecuencias tanto a nivel personal y familiar? y las consecuencias que esto acarrea a largo plazo Es por esta razón que el consulado de Colombia invita a toda la comunidad para que asista a este taller donde se tendrán dos oradoras, una de habla hispana quienes traerán tópicos de relevancia doméstica este próximo 24 de abril a partir de las 7 hasta las 9 de la noche Una capacidad para transportar hasta 8 toneladas de droga tendría el último semisumergible incautado por la Armada del Ecuador Merlín Ochoa estuvo en el momento en que abrieron los compartimientos de la embarcación Las autoridades creen que la droga iba a ser cargada en Galápagos con destino a los países de Centroamérica y Norteamérica Luego de dos horas de trabajo, los técnicos de la Armada abrieron los compartimientos del semisumergible de 15 metros decomisado a inicios de abril y donde se creía que estaba almacenada la droga Luego del peritaje químico y el trabajo de los canes solo se confirmó que se trataba de diésel como lo indica el fiscal Bolívar Escobar Tenía una corazonada que podría tratarse de droga líquida pero ya hemos constatado con la presencia y los análisis que ha realizado el departamento de antinarcóticos A través de los reactivos correspondientes no existe droga líquida Además en la nave se encontraron varillas de hierro, sacos de cemento, botellones y envases con agua El jefe de operaciones de COGUAR, Julio Zapata, manifiesta que se cree que el material hallado sería reemplazado por el alcaloide El espacio libre que ustedes vieron, las cámaras analizaron el espacio libre nos da para que ellos puedan cargar aproximadamente entre 6 a 8 toneladas de droga En total son 4 tanques con una capacidad de 6.000 galones de diésel suficiente combustible para navegar 20 días Pues el destino final serían los países de Centroamérica y Estados Unidos De que iba a ser abastecido de droga quizás en Galápagos y seguir su camino hacia el norte En este caso no hay detenidos pero las autoridades anunciaron que para combatir el narcotráfico se intensificarán los operativos de control por medio de dos submarinos de la Armada Hacemos un repaso por las principales noticias que a esta hora le están dando la vuelta al mundo A casi una hora de llegar a su destino una embarcación náufragó en el río Amazonas dejando al menos un muerto y seis desaparecidos La nave de la empresa Tripper que cubría la ruta Iquito-Santa Rosa un viaje aproximado de nueve horas se hundió cerca de la isla Cacao en la provincia loretana de Ramón Castilla La víctima es una menor de 17 años En tanto, tres ciudadanos rusos, un norteamericano, un chileno, un colombiano y un indio lograron sobrevivir Oscar Sánchez es uno de los desesperados familiares de las víctimas que aún no han podido ser ubicadas Según cuenta, su hermano había llegado a Lima de paseo junto a su familia desde Tabatinga, ciudad fronteriza de Brasil Luego viajaron Iquitos para pasar Semana Santa La familia tenía planeado regresar a casa el sábado Sin embargo, su hermano tuvo que quedarse en la ciudad Él iba a ir mañana todavía, mañana lunes iba a retornar él Entonces, su familia como que tenían que abrir su negocio y se van adelante Pasando Caballococha, la provincia de Caballococha Ha sucedido pues de que, dice que de un momento a otro La nave, el rápido se ha levantado y se ha hundido Elizabeth Abanto Huaccha, de 31 años, tenía además cinco meses de embarazo Ella viajaba junto a sus tres hijos de 3, 7 y 15 años Precisamente estas son las últimas fotografías de la familia durante su paso por Lima En una de ellas se les ve en la Plaza de Armas En otra hay un paseo en el Parque de las Leyendas Y hasta se dieron un tiempo para disfrutar de un día de playa Mi hermano está muy mal y es más, él todavía está recuperándose Recién tenía una enfermedad, una pancreatitis Que recién está saliendo, estaba recuperándose Y yo otra vez con esto, se va a agravar su situación Oscar también hizo un llamado a la empresa responsable Que según señaló, no se ha comunicado con los familiares de las víctimas Para expresarle su ayuda Se han echado la culpa entre ellos Han dicho que no es responsable Y que no nos han apoyado en nada No nos han querido apoyar, no nos han apoyado Lo único que nos está apoyando allá Es la Marina de Guerra que está apoyando con busos Todo con eso, con la búsqueda allá La policía también En tanto, se conoció que las labores de búsqueda de los desaparecidos Se retomarán este lunes a primera hora de la mañana Aparentaba ser un negocio dedicado a la venta y reparación de computadoras y otros equipos informáticos Sin embargo, en realidad era una de las tantas empresas de fachada De una organización criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico Integrada por peruanos y colombianos La banda denominada La Gran Manzana Importaba equipos de cómputo y juegos Para lograr el traslado de dinero transfronterizo Tras una paciente labor de inteligencia La Policía Nacional realizó una operación simultánea En diversos distritos de Lima Y en la ciudad de Tarapoto Entre el 8 y el 19 de abril De esta manera se logró desarticular Esta organización criminal Logrando incautar 37 inmuebles en San Isidro Jesús María, Asia y otros distritos Además de 440.000 euros transferidos desde España Y 40.000 dólares provenientes de Estados Unidos Pero eso no queda ahí También se han congelado 15 cuentas bancarias En las que habría una suma de 70.000 nuevos soles También se ordenó la captura de 24 vehículos de esta banda criminal Dos ya lograron ser incautados Como este moderno auto Que es retirado de la cochera de uno de los inmuebles intervenidos Según las investigaciones Existe un desbalance patrimonial en los integrantes de la organización Además las pericias han demostrado vínculos con el tráfico de drogas Y la utilización de testaferros Se conocieron las reveladoras conversaciones que habría tenido Inés Carrillo La mujer que se habría hecho pasar como víctima de un ataque de ácido Con el propósito de cobrar una recompensa de 75 millones de pesos Más de 40.000 dólares En la primera conversación interceptada por las autoridades Inés Carrillo, la supuesta víctima del ataque con ácido Habla con otra mujer llamada Isabel Quien es la dueña del local en donde se habría cometido el hecho Más adelante en la misma conversación La dueña del establecimiento comercial Le recrimina a Inés Carrillo por el engaño Con esta segunda grabación en la que se escucha a Inés La supuesta víctima de la agresión con ácido Conversando con su esposo Julio Quedaría probado para las autoridades Que todo fue un engaño de Inés Carrillo Bueno Inés, escucha, bueno, pues yo no sé Pero yo estoy muy ofendido con esa gente Con esa... yo no ofendido como le dije Ofendido en el sentido de que me hubieran hecho meter a la cárcel Casi 30 años que van por esa mierda ¿Quiénes años? Imagínense si nadie tuviera... ¿Ah? ¿Quiénes años? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No, si hubieran sido tres Usted sabe que a mí me gusta la libertad La libertad es lo más hermoso que hay en la vida El objetivo, según las autoridades, estuvo siempre claro Cobrar una recompensa de hasta 75 millones de pesos Que ofreció la policía para quien entregara información Sobre el responsable del hecho Pero que la familia de Inés creyó que era para las víctimas de los ataques Vamos a un corte comercial Pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latín Más adelante En Chile se conocen nuevas muertes por el uso a drogas de élite En Uruguay, al igual que Aruba, se está implementando un parque eólico para generar electricidad Esta peculiar abuelita dejará a más de uno con la boca abierta por sus singulares bailes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!